hola como les va yo soy sab y vamos a comenzar ya tengo esta masa esta masa para hacer mis alfajores de maicena para adelantarle muchos pasos ya preparé la masa la masa para hacer los alfajores de maicena les voy a dejar la receta aquí arriba de cómo preparar esta masa pero como ya es casi vísperas del 14 de febrero vísperas de navidad se dice vísperas del 14 no bueno como ya el día de mañana es 14 de febrero les voy a subir el vídeo el meritito día 14 de febrero para que ustedes si no han hecho nada todavía corran corran por los ingredientes que son súper fáciles entonces la receta aquí arriba tengo dos tipos de colorante este es de la marca macormick es rojo y este otro que es súper rojo y ando toda manchado del colorante para no ensuciarme las manos tengo estos guantes que están nuevos no tengo otros son los que voy a utilizar los voy a abrir delante de ustedes para que vean que son guantes y todos nuevos ustedes pueden comprar de látex los venden en las farmacias o los venden en las farmacias del súper voy a ir agregando entonces las gotitas para hacer esta masa voy a empezar con una gotita y luego así sucesivamente bueno ya tengo aquí la masa pueden refrigerar la unos 30 minutos para qué se haga más consistente pero yo en esta ocasión pues como ya me apura hacer estas galletas porque mañana los voy a llevar al trabajo para regalar entonces voy a empezar a extender tengo este molde para galletas es un cortador de galletas que siempre se me olvida decir y vamos a empezar a hacer nuestros corazoncines entonces aquí están mis corazoncines los voy a llevar al horno 180 grados centígrados hasta que ya esté cocida la galleta amigas amigos sigo horneando ya salieron estas galletas así es como quedaron ya las puse pareja con pareja lo siguiente es que voy a untar de esta leche quemada que le llaman tiene nuez este es de la marca gloria y bueno a untar se ha dicho con cuidado porque las galletas están muy porosas pegamos vamos a untar alrededor también para que podamos pegar para que podamos pegar el coco que tengo ahí y nada más que delicia que delicia esto que tengo aquí es coco con almendra están picadas ahora los pasamos por la almendra y el coco lo que no se pegue no se pegó ni modo con la pena voy a continuar haciéndolos amigas amigos bueno así es como quedan mira que bonitos que bonito es lo bonito voy a seguir haciéndolos y regreso con ustedes ya para probar amigas amigos ya están aquí mis alfajores vean que bonitas ahí pueden ver deliciosos super 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 antojables ustedes los pueden decorar como ustedes gusten yo en esta ocasión preferí ponerle coco en lugar de nuez pero igual puede ser almendra, nuez, pistaches como se llaman estas semiguitas pequeñas ay se me olvidó si pistaches, pistaches, pistaches pero bueno no fueron los mejores alfajores fueron de último momento pero yo creo que con esto ya quedó muy bien el día de mañana 14 de febrero espero que ustedes se la pasen muy bien mientras hay que probar con permiso, buen provecho vamos a ver ahí pueden ver lo poroso que están esa era la idea probarlos frente a ustedes para que vieran lo rico y deliciosos que quedan con permiso se me olvidó traerme una cervelleta perdón, déjenme voy por una de veras que esta receta es super fácil super sencilla los ingredientes los tienen en casa no hay que salir a buscar espero que hagan estos alfajores y si los hacen me cuentan como les quedaron ahora sí me despido les mando muchos besos espero que el día de mañana 14 de febrero o el día de hoy si lo están viendo ya 14 de febrero espero que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos amense, quieranse inviten a las personas a ser felices les mando ahora sí muchos besos pues hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.